La valoración es que hemos hecho un partido para ganar, creo, con orgullo y al final casi nos complica, pases de balonazo y pelotazo. Pero bueno, eso es el fútbol, hemos estado bien, el segundo tiempo creo que hemos hecho un partido muy correcto. El campo está muy mal, pero bueno, eso sirve para los dos. Imagínate lo que se está jugando ellos y lo que nos estamos jugando nosotros. Son partidos que nos están jugando la vida y como tú sabes y has visto en la categoría no te regalan nada. Vas a sacar un partido, es muy difícil, lo importante de nosotros es que hemos dejado otra vez la portería cero. Hemos intentado llegar, hemos hecho todo lo posible por llegar, hemos metido al juvenil como has visto, el Xaba está fenomenal, hemos metido a Pepito y al Xoyín mano a mano, que no hemos tenido suerte, hemos tenido 5 o 6 ocasiones para ganar el partido fácil, pero bueno, esto es el fútbol, otras veces te entran con la oreja y hoy pasa esto. Lo importante es el punto que hemos sacado y creo que no va a ser muy válido. Lo importante es no perder en esto, en esto es importantísimo no perder. Nos hubiera gustado haber ganado, yo creo que en algún partido no mereció el resultado bien, pero bueno, esto es el fútbol y pasa esto, y hay que sufrir y seguir trabajando y la próxima veremos si somos capaces de ganar. Hombre, yo creo que con los resultados que se están dando no está mal. El único problema que tenemos es que ahora tenemos, como tú sabes, el parón y el siguiente partido de recreativo, tú sabes que hay el Córdoba, si puntuáramos con el Córdoba, pues yo creo que tendríamos todo hecho. De todas maneras, son muchos partidos y los equipos nos están sacando puntos, lo único que estamos sacando puntos somos nosotros, pocos, pero bueno, estamos en la pelea. Lo único que pasa es que tú sabes, los futbolistas son muy anárquicos y estábamos jugándolo mucho, y nos han pegado tres pelotazos, dos pérdidas de balón que ha tenido, que no se pueden perder el balón ahí dos veces, de esa manera, y hay que ser más serios, pero bueno, que está bien físicamente, está bien, como te he visto, lo que pasa es que ha agotado mucho tiempo porque ha estado, y el campo tampoco está para mucha floritura, pero bueno, yo creo que el resultado no es justo hoy, hoy no es justo, pero bueno, este es el fútbol.